Así está, nos vamos a hablar con Mike, que ahí nos estamos mirando ahí, siempre con un look muy particular, muy crack. Así que bueno, buenos días, Mike, ¿cómo estás? ¿Cómo les va, chicos? Buenos días. Buenos días, buen día, buen día Mendoza. ¿Cómo les va? Muy bien, Mike, muy bien. Bueno, muchas novedades en el teatro, en una serie, con la música. ¿Cómo venís afrontando este mes, este año? La verdad que muy contento, porque todo lentamente se empieza a reactivar y de a poco el rubro, nuestro mercado se está empezando a activar y empezamos al 50% el teatro. Yo estreno ART el 5 de agosto, después de casi un año de ensayo, empiezo la miniserie María Marta, que es una ficción basada en los hechos reales del caso García Belsunce. Y después, bueno, acabo de sacar una canción, La Pelu, que la pueden escuchar todos en todas las plataformas, en Spotify, en Deezer, en Apple TV, en Tune. Bueno, y que no sabes lo bien que repercutió y está funcionando La Pelu, la verdad que me tiene re contenta. Es la canción que mejor se posiciona de la mía. Ahí estamos viendo las imágenes. Y después, ¿qué más? Sigo con el proyecto gastronómico, Mike Pocart, cocinando con, que ya vamos a ir a Mendoza, por suerte. En cuanto yo puedo ir a Mendoza voy, ¿viste? Donde cocinamos online para infectólogos, cardiólogos, inmunólogos, ¿cómo se dice? Neumonólogos. Porque en este momento estamos con Zoom, ¿viste? Con Zoom. Estamos cocinando a través de Zoom. A vos te llega una caja a tu casa con toda la materia prima envasada al pastigo. Y lo único que tenés que hacer es encender la hornalla o el horno y cocinar con tu familia, con tus hijos. Es hermoso. No tenés que saber cocinar porque nosotros te vamos guiando. Mike, ¿y en cuántas horas tienes tu día? Porque por lo que veo no parás. Y es padre. Bueno, hay unos días. Ay, es padre. No, es que tengo tiempo para mí, ¿eh? Imagínate si he tenido tiempo para mí. Estoy medio harto de no hacer nada, ¿viste? Estar con miel, estar con miel, pasear, disfrutar del río, ¿viste? He tenido mucho el privilegio, o sea, lo único, hay muchas cosas buenas atrás con la pandemia. Una, por ejemplo, es el vínculo férreo con la familia, con la naturaleza, ¿viste? Entonces, darte cuenta que no necesitas mucho porque la pandemia te cerró el chorro del consumo, ¿viste? Entonces, bueno, te lo tenías que arreglar para, bueno, para entretenerte, para pasear a la beba y que el día pase. Pero ahora, por suerte, se está activando todo y lentamente se vuelve a una normalidad, o bueno, se tiende a una normalidad, entre comillas, porque puede fallar, diría Tuzami. Sí, no sabemos hacia dónde vamos, Mike. Y contanos un poquitito de esta serie con el caso García Belsunce, que fue un caso que, la verdad, paralizó al país. Creo que los noticieros de la época era como el tema. No, no. ¿Cómo viene eso? Y, mira, con un elenco hermoso. Es una ficción, ¿no? No es, porque ya está el documental, Carmel, que es un documental. Bueno, esto se llama María Marta y es una ficción. Esa base, es una ficción que está basada en los hechos reales, pero no es un paralelismo de lo que pasó. Y, como bien decís, en el año 2002, todos los medios, toda la prensa se volcó de una manera hasta novelesco. Toda la Argentina está batiznada por el caso, porque realmente era apasionante cómo se habían desencadenado los hechos, ¿viste? Es una novela de Agatha Christie. Y ahora se tardó cuatro años, cuatro años en investigación, en armar, en armar los guiones. Y, bueno, lo protagonizan Jorge Marrali y Laura Novoa, que sería Carrascoza y María Marta. Y después, ¿quién más? Vos vas a ser de Molina Mico, ¿no? Carlos Belloso, luego el fiscal exacto, Guillermo Arengo, un elenco buenísimo, buenísimo. Muriel Santana, Valeria Lois. Mike. Bueno, a la Celentano. ¿Vos vas a interpretar a Molina Pico, al fiscal? Voy a interpretar a un fiscal, a un fiscal. Sí, 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 que vendría siendo lo que hay, pero no se llama Molina Pico. Ahora, Mike, y en eso, perdón la ignorancia, ¿no? De nosotros, los que estamos tan alejados de ese mundo que es apasionante. ¿Cuánta investigación hay de tu parte, de meterte, de lectura, de buscar, de encontrar y de armar el personaje? Y Daniela Goyi es la directora, que es una gran apasionada del caso, muy estudiosa. Bueno, imagínate que hay gente que viene, como te decía, hace cuatro años estudiando. Incluso han hablado con los personajes reales, ¿no? Para escautear información y demás. Entonces, lo que vamos a hacer es desglosamos escena por escena y, bueno, yo ya miré, más o menos, como este fiscal, sus rasgos, sus comportamientos, ¿no? Pero como es una ficción, está inspirado, está inspirado en el fiscal, ¿no? Vos vas a ver, lo vas a ver al fiscal y te va a remitir a Pico, pero ya está encaminado por la directora, ¿no es cierto? Nos sentamos, ya hicimos mesa italiana, hace como 20 días nos sentamos, vi a Zoom, después ya fue presencial, en donde hacemos una lectura de los guiones, el comportamiento de cada uno de los personajes, ¿viste? La psicología. Esto es algo que venimos desarrollando hace un tiempito, ¿viste? Sí, sí, es una tarea. Pero si vos me preguntás si yo hice algo per solo, no, no, porque ya me vi el documental y no me hace falta investigar más, porque ya está investigado, ¿viste? Claro, claro, claro. Gaby. Bien, y en ART vas a ser dirigido por Ricardo Darín. ¿Cómo es trabajar con él, Diego? Que te dirige, que te diga. Ahora, ahora nos vamos. Y es un placer. La verdad que el equipo que se armó, tanto Echarri como Fernán Mirás y Germán Palacios, porque es un tándem, que dirige Ricardo y Germán. Y imagínate lo que es una obra que tiene 11 años, que no es más que seguirlo, que escucharlo, porque la tiene la obra de una manera tan compacta, tan natural. Él se va a acostar y repasa los textos inconscientemente. Ricardo hoy se va a dormir y el tipo antes de dormir se pasa unos textos de arte, ¿entendés? La gente lo quiere hacer esa cabeza, que no se pudo borrar el texto, ¿viste? Así que... Mike, y se puede... La pasaba muy bien, la pasaba muy bien. Si bien, todavía no sé si habrá algo seguro. ¿Podrán venir a Mendoza? ¿Habrán gira nacional con la obra? ¡Obvio! Pero si para eso hacemos teatro. ¿Vamos a ir a Mendoza? No, no, está loco. Sí, vamos a ir a Mendoza, lo calculo que va a ser para el año que viene, ¿no? Para el año que viene. Ahora no, ahora no, porque vamos a hacer ocho semanas, ¿viste? Vamos a estrenar en agosto, vamos a hacer ocho únicas semanas y volvemos en enero, porque cada uno tiene una película. Ricardo empieza a filmar ahora, no lo vemos hasta después del estreno, ¿viste? Así que... Sí, cómo no, obvio. El teatro se hace para viajar, para ir y para comer. Para comer y para viajar, para eso se hace el teatro. Así que, cómo no. Como no, vamos a ir a Mendoza a comer. Claro, claro. Bueno, te vamos a esperar acá. Sabés que te apreciamos mucho, de verdad te lo decimos. Valoramos todo... Yo también, chicos, obvio, cómo no. Valoramos tu carrera, tu esfuerzo y tu éxito. Eso nos cae recontra bien y, bueno, nada, simplemente agradecerte que cada vez que te convocamos podemos charlar con vos y siempre es un gusto sentirte bien nuestro, bien cercano. Claro, Mendoza, si no, ¿para qué? Te mandamos un abrazo fuerte, Mike, y te esperamos. Un beso grandote, ¿eh? Un beso grande y hasta prontito, hasta pronto. Que estés bien, felicitaciones por todos. Mike Amigorena. Un beso...